¡Ja, ja, ja! Ahorita que el señor Jorge Zanitis termine de ver qué notas de espectáculo. Es para que se vea más orgánico esto. Que se vea que es en vivo. A ver, ve si son esas, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Bienvenidos a la información de los espectáculos. Te va a regañar Juan otra vez, como el otro día. ¿Cómo estás, mi Dios? Preciosa, ya te dejé todo el carbex. Ya me dejaste el brillo ahí. Ya te dejé todo el carbex aquí. Oigan, bienvenidos, bienvenidos, me da un gusto. Hasta que me vuelve a tocar contigo. Mira, tenemos información de último momento. Gracias, Lupita. Fresca. Fresca. Gracias, te agradezco mucho, Lupita. Oye, pues un gusto primero. Qué bonitos zapatitos rosas. Ay, bueno. Se me hace que te gustaría ponerte. Ponérmelos, así es. Para el carnaval, ¿cuándo hay carnaval? Faltan meses todavía. Para Veracruz. Ya se está preparando. Ya, ya. Oigan, ¿qué creen? Continúa esta bioserie de Mario Dídezousa y Julián Gil. Y resulta ser que ayer fueron a los juzgados. Salió Julián Gil por primera vez en todo este tiempo. Vi a Julián Gil contento y sonriendo. Porque vean qué cara traía. Pero por primera vez lo vi contento porque el juez por fin autorizó que se haga la prueba de ADN. Prueba que ya no quería que se hiciera esta Mario y ya no quería. ¿Por qué? Vete tú a saber. Yo sí sé por qué, pero no se los puedo decir. Porque a mí la persona que me lo dijo es una esotérica. ¿Es de Gabriel Soto? No sé. Pero ella ya no quería que le hicieran la prueba de ADN. Si es así, qué ruin. Imagínate. Qué persona tan le pasta. Entonces salió Julián Gil muy contento y le preguntaban a los compañeros reporteros que por qué sería tan contento. Hijo porque el juez autorizó que se haga la prueba de ADN. Pero aquí cae en incongruencia porque le dicen, entonces tú dudas que es tu hijo. Y él dice, no, 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 sí es mi hijo. Yo estoy completamente seguro que sí es mi hijo. Entonces, ¿por qué quieres hacer la prueba de ADN? Hay que recordar que también Julián Gil dio a entender que Marjorie le había puesto el cuerno. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero no fue en ese tiempo que salieron las fotos estas donde estaba muy cariñoso con este chavo. Entonces, vamos a ver. Que es un hombre casado. Es un hombre casado, así es. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Por lo pronto ya el juez autorizó la prueba de ADN. Todavía están viendo cómo se van a arreglar con la cuestión de lo de las visitas. Si son cuatro horas, si son cinco horas. Entonces, Julián todavía está tratando de que el niño lo pueda ver él, sacarlo él y irlo a pasear él, sino ya no verlo en estos centros de convivencia. ¿Cómo complican las cosas? Final de semana tú, los demás días yo, si quieres pasar tú por él a la escuela, pasa. Ya veremos qué pasa más adelante, mi querida Cristal, con esta bioserie. Yo les estaré diciendo. Muy bien. Nos tenías que... Ah, un video. Quiero que vean esto, por favor. A ver, vamos a ver. Nada más que bellezas hacemos aquí. Ay, mira, qué bonito. Parece el pecado doyuki. Oye, pero ¿cómo baila más varonil que el Cristal? Bailas tú, más femenino. Y yo más femenino, ¿no? No sé por qué encontraron eso. Mira, qué bonito. Me recuerdo tanto a mi Ana Martín en el pecado doyuki. Ay, qué bonito. ¿Cómo tiene chamba el productor? Es que se envía que cómo le trabaja el productor, ¿no? Oigan, muy bonito, señor productor, muy bonito. Sí, gracias. Otra más. Seguimos con esta cuestión de lo de Kate del Castillo y el prosticatálogo. Y resulta ser que ya un juez ordenó carpetazo, carpetazo a esta investigación que se le estaba haciendo a Kate del Castillo, lo que quiere decir que ella puede visitar México y lo que quiere decir que no va a pisar México esta Kate del Castillo porque de todos modos le sigue dando miedo. Hasta que se vaya la gaviota. Entonces, ella tiene miedo de pisar México, pero ya el juez ya dio carpetazo, pero ella sigue hablando. Y perdón que repita el tema de ayer, del prosticatálogo. Pero a ver, todos, absolutamente todos los que estamos en esta chamba sabemos que eso sucede. Ya depende de ti si decides o no estar en este catálogo y cuánto es lo que vas a aceptar. Pero mira, insisto, el catálogo no existe, el catálogo es un book de fotografías, punto. Exacto, pues llámalo catálogo, catálogo si quieres. Pero casi casi que hasta aparecían ahí precios y tarifas de que si es de noche, es de día. No es cierto, que sí se les decía, oye, tienes que salir con tal ejecutivo o con tal cliente, ya si tú querías lo hacías y si no, no. Ese es el caso de Dulce María, que Dulce María, la cantante, la poetisa, esta Dulce María, la de ARVD, de intelectual de izquierda esta, dio su opinión sobre eso y dijo, efectivamente, a mí me hicieron varias propuestas ejecutivos, clientes, gente muy adinerada, en que pasara, en que los acompañara para una fiesta privada, para ir de vacaciones. No necesariamente implicaba tener relaciones sexuales, simplemente acompañar. Pero, dice ella, yo no quise y ya, hasta ahí, ¿no? Exacto. Y así es el caso. Entonces, Kate está demeritando el gremio artístico y está demeritando a todas las mujeres que trabajan en esto, porque les está llamando prostitutas. Y la gente va, entonces, a creer que todas las protagonistas y todas las personas que hablen en la televisión se dedican a eso. No, no. Y no todas han obtenido su... La que acepta es muy su corazoncito y ella sí hay que hacer con ella. Así es, y muy su cuerpecito. Y si ellas quieren ir a aflojar por allá... Incluso con los hombres también sucede, no solamente son las mujeres, también con los hombres. Y se da con hombres también dentro de las empresas, o sea, en mismo género. Claro, es como en el caso de Adriana Fonseca, que Adriana Fonseca salía con Rafael Herrerías, que por cierto, saludos a Rafael Herrerías. Salía con él, pero pues esa era la cosa de Adriana Fonseca, ¿no? Pero bueno, más adelante, información de los espectáculos. Tenemos información internacional, la redacción de La Cuchara. Te agradezco mucho. Muchas gracias, querido Jorge. Y vamos con Archie. Vamos con Archie del otro lado.